Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas del estándar y total en la Presid 2013. En esta oportunidad estamos con Jorge Escopa, presidente de la FACMA, Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola. Jorge, un año complicado, un año donde el negocio se ve cada vez más acotado y en general en el campo uno escucha que el primero que sufre es el contratista, el primero que le quieren bajar la tarifa es el contratista. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, ya venimos de otros años en decadencia, digamos, que venimos perdiendo inversión, digamos. En los últimos años ya no invertimos los que invertíamos antes en tecnología. Este año, bueno, es agotador, primero por el clima, que tuvimos grandes problemas en la zona norte del país y bueno, ahora por el gran bajón de los precios para aquellos contratistas que alquilan campos de terceros, ahí se nos pone muy difícil pagar altos alquileres. Y bueno, yo creo que hay que tratar de aguantar, lamentablemente, no tengo otras palabras, trabajar para la subsistencia. Las pocas inversiones que se están haciendo a través de Banco Nación, porque hay unos créditos, una línea muy favorable, pero son aquellos que no tienen agotada la carpeta, aquellos que no tienen crédito, pero la mayoría de los contratistas han apostado a invertir, así que es un año muy difícil. Bien, hoy en día se escucha mucho que, con este tema de que el negocio sea chica, los pools de siembra se han retrocedido mucho en cuanto a lo que tiene que ver con las superficies trabajadas. Esto genera que, a nivel local, muchas veces uno se encuentra con que el contratista, o sea, se le pide al contratista que se haga cargo de esas hectáreas que quedaron abiertas. Y bueno, en contraídas se encuentra esta dicotomía de sumar más hectáreas o no sumar más hectáreas. ¿Qué opinión te merece a vos en ese sentido? Bueno, mirá, lo que nosotros notamos es verdad lo que vos decís, muchos pools se han retirado del negocio, pero bueno, el contratista que alquila campos de terceros ya tiene una vocación de trabajo y en muchos de los casos siguen tomando campos. Quizás se han renegociado los alquileres, la tendencia es más baja, principalmente en las zonas más marginales. Creo que en el centro de la Pampa Húmeda no han bajado los alquileres. Y bueno, seguimos siendo protagonistas. Mira, no sabemos por ahí cómo vamos a salir de esta, pero quedate tranquilo que campos sin sembrar no van a quedar. Seguramente va a haber un contratista que lo va a tomar, porque nosotros ya desde nuestros principios sabemos arriesgar y hacer las cosas bien. Así que, bueno, es todo un tema, pero la verdad es que me siento muy satisfacido por todo lo que nuestros colegas están haciendo en este momento. Un gran sacrificio para crecer. Bien, desde la FACMA, ¿ustedes cómo creen que pueden sumarse a que el contratista pueda valorar bien su trabajo con todo el tema de la publicación de costos, de tarifas? ¿Ustedes creen que de esa manera que llegar a todo el país y que se empiece a respetar un poco lo que vale el trabajo y se valora el trabajo como debe ser? Sí, nosotros elaboramos todas las cosechas, los nuevos costos, más con esta inflación que tenemos, pero sabemos que al final de la cuestión somos siempre el último eslabón de ajuste. Lamentablemente nunca se puede cobrar lo que se debe. Es muy pocas veces donde son altos picos de rendimiento, bueno, medianamente ahí se cobra el mínimo por hectárea. Y bueno, nosotros desde nuestra entidad trabajamos, trabajamos con siete entidades a lo largo y al abancho del país. Tratamos de siempre llegar más al socio, tener más cantidad de asociados. Hoy tenemos 3.400 socios en nuestra federación. Lamentablemente no tenemos soluciones mágicas, lo que sí creemos es que Argentina es un país que en algún momento tiene que despegar en producción. Yo sostengo que hace ya no menos de cuatro años que estamos estancados y no superamos las 100 millones de toneladas. Yo creo que por el poder de maquinaria que tenemos nosotros podemos crecer entre 5 y 10 millones de toneladas por año. Entonces ahí sí, quizás esa producción se refleje en más mano de obra, más cantidad de hectáreas que nosotros tenemos ese potencial para superarla. Así que bueno, esperar a que nuestro país despede de una vez por todas y nos toque algún año brillante por clima, por precio o por lo que sea. Bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes muchachos, así que a disposición de ustedes. Gracias.